Esto no es solamente una demanda política de la presidenta de la Comunidad de Madrid o del equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid, es una demanda política de otros muchos sectores que se ven involucrados en el día a día del movimiento de viajeros del aeropuerto de Barajas, incluso algunos por proximidad y otros simplemente por el hecho de las idas y las venidas. Empresas, grandes empresas de España, deportivas, también clubes deportivos, me consta que están haciendo múltiples demandas al gobierno de España para que ese control venga de origen con cada uno de los viajeros. Creo que incluso por parte del resto de países transmitiría muchas más certezas de las que se están transmitiendo en estos momentos. Y desde luego España, que es el país que proporcionalmente más ha sufrido la pandemia, y digo proporcionalmente porque es así, frente al número de fallecidos, el oficial y el oficioso, y el no oficioso, y el número de contagios, y sobre todo el riesgo que estamos viendo en estos momentos, que se está produciendo cada vez más brotes. Ayer mismo vimos como un partido de la Liga Española de la Segunda División ha tenido que ser suspendido porque ha habido 12 contagiados de coronavirus en un solo equipo, que además casualmente ese equipo es de Madrid, y que, en fin, de una ciudad muy populosa, y que, por tanto, hay que tener muchas precauciones. Por tanto, yo creo que el Gobierno debe dejarse ya de ese sectarismo político y de que todo lo que venga por parte de la Presidenta de la Comunidad de Madrid huele a confrontación política, y debe dejar de utilizarlo para atizar a la Comunidad de Madrid y debe mirar por todos los madrileños. Insisto, no es una demanda única y exclusivamente de la política española madrileña, es decir, del Ejecutivo madrileño, sino de muchas empresas, grandes empresas, que viven de ese movimiento diario del aeropuerto de Barajas y de otros muchos sectores importantes de la Comunidad de Madrid, y, por qué no decirlo también, con ramificaciones en toda España. David, ¿cómo lo ves?